Entiendo que tenga sus detractores, pero me parece un peliculón. Da igual las veces que la vea. Es una película que te avasalla. En Dune encontramos un drama político de ciencia ficción con toques de thriller muy al estilo del director en el que la estética predomina sobre la forma, sin que eso signifique que ésta esté mal, ni mucho menos. Aún así, como he dicho, estamos ante una película cuyas imágenes te avasallan y que por lo tanto si eres un esteta disfrutarás como un niño pequeño viendo lo que nos ofrece de Villeneuve. No en vano, personalmente creo que lo mejor de la cinta es la fotografía y el diseño de producción. Tampoco se quedan atrás las actuaciones. Con un reparto copado por estrellas, quiero destacar por encima de todos el trabajo que hace Bardem. Es impresionante como con un papel secundario cada vez que sale se come a sus compañeros de escena. Yo no lo veo así y entiendo que es necesario para lo que se quiere contar y sobre todo para cómo se quiere contar, pero para una gran parte de la audiencia seguramente lo peor sea el ritmo. La película es lenta y se toma su tiempo en explicar todo bien, pero como digo es necesario, estamos ante una historia muy vasta con un trasfondo enorme, siendo además una primera parte que sirve como introducción. Es necesario asentar conceptos para que lo que se va a contar se comprenda. En fin, un blockbuster de autor en el que si esperáis ver acción espacial desenfrenada, alejaos lo máximo posible, porque no es vuestra película. Personalmente creo que es una buena manera de introducirse en la ciencia ficción, así que si queréis echarle un ojo, la tenéis en HBO. Gracias. 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 Gracias.